Música Por fin, me hemos destruido Voy a llamarla, hubo un SS Voy a llamarla, hubo un SS Voy a llamarla, hubo un SS Que feo, desastre que están haciendo Señor, ¿porque no salta acá cada rato el Cobra? No tiene sentido Señor, nos hablan ¿El contestó? Sí Veo, averigua quién es Señor, es 117 Y tú, ve Llama a los ojos y estoy Aquí estoy Aquí estoy Oh sí, amigo Lo hemos hecho Ya son 16 caídas No sabrán, espera, amigo Señores Señores, a su alrededor suyo Hay unidades enemigas Destruyanlos a todo costa Entendido, señor Bueno, pues a las batallas ¿No sabes? ¡No! 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 ¡Vamos a Torre! Ok, voy a hablar aún así, ya no los pueden rescatar, señores Ahí va un 5.000 ¡No! ¡Nos atacan! ¡No sé qué! Pero... ¡No son grandes! ¡Y todo demás! ¡No!